Lucho Jiménez se ha reportado al equipo de las Águilas Ibaeñas. Jiménez llegó a las Águilas el año pasado en un cambio con las Estrellas Orientales. No pudo jugar el año pasado, pero ya está bien temprano aquí. Eso significa que el hombre está listo para entrar en acción. Lucho, háblame de tus planes. No, imagínate. Contento y agradecido de estar aquí. Tú sabes que ya yo vine para mi casa. Estoy aquí en Santiago donde yo quería jugar desde niño. Y estamos aquí para empezar el primer día con el equipo del 100%. A ver si este año podemos ganar y traer la victoria para acá, para el Cibao. ¿Siempre deseaste venir al equipo de las Águilas Ibaeñas que tiene una motivación especial para ellos? Claro, tú sabes que sí. Que yo, como te dije, yo nací aquí mismo en Santiago. Y desde niño yo venía aquí a ver los juegos. Tú sabes que esto es algo que viene de la sangre. Tú sabes que ya lo que pasó ahí con las Estrellas Orientales, ya eso se respeta. Porque eso se usa a nivel profesional. Pero ya que estamos aquí, le doy las gracias al equipo de las Águilas por traerme para acá. Y vamos a hacer lo mejor que se pueda para acá en el campeonato de este año. Estuviste jugando en Corea junto con Willing. En la misma liga que Willing. No terminaste problemas físicos. Impidieron que fuera así. ¿Cómo estás físicamente? Hasta ahora mismo estamos ya mejor. Ya casi estamos un 100% que es lo único que importa. Ya aquí vamos a tratar de hacer todo. Este año tuve una pequeña lesión ahí en el tobillo, corriendo para la base de primera. Y por eso tuve que terminar la temporada temprano. Ok, háblame un poquito. ¿Vienes jugando? ¿Qué posición estás jugando? No, tercera. Yo juego tercera y primera. Ok. ¿Y la liga de Corea cómo fue? Muy buena, muy buena. La liga esa es una liga competitiva. Una liga de muchos muchachos jóvenes, muchos peloteros buenos. La liga está bien. ¿Qué plan tú tienes en la liga dominicana? No, el plan mío venía a ganar, a jugar pelotas. A ganar, porque aquí no hay plan. Aquí no se puede venir individualmente. Yo quiero ser el MVP, yo quiero... No, 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 no. Yo vengo a apoyar al equipo y a dar la puerta al equipo y a ser un jugador más del equipo y a jugar 100% todos los días. Correcto. Pues muchísimas gracias y bienvenido a tu casa, Lucho. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias.